Seguimos con más informaciones, cinco alcaldes de la región metropolitana se reunieron con el subsecretario del interior Manuel Monsalve para pedir la inclusión de sus comunas al Plan Calle Sin Violencia. Para hablar del tema nos acompaña a esta hora el alcalde de Conchalí, René de la Vega. Alcalde, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Alcalde, partamos por lo siguiente. ¿Por qué Conchalí debería estar dentro del Plan Calle Sin Violencia? Porque la comuna de Conchalí quedó como comuna isla. La comuna de Independencia, Recoleta y en este caso también Huachuraba son las comunas que están dentro del Plan y dentro de estas tres comunas está también Conchalí. Y lamentablemente está cubierta puntualmente por el Plan y ocupamos netamente ciertas vías estructurantes de la región que pasan desde Lincuentes lamentablemente por una otra comuna tarde o temprano para acercarse a estas comunas. Déjeme preguntarle si se tiene una mirada quizás. Lleva un mes el Plan Calle Sin Violencia desde que comenzó en la comuna de Santiago. Ahí ha ido gradualmente implementándose en otras comunas. Y esto se ha notado en lo concreto de que efectivamente aquellas que están dentro del plan hay un reforzamiento. Evidentemente ya hacen que la delincuencia vaya moviéndose a comunas como por ejemplo en la Conchalí. ¿Se ha notado aumentos por ejemplo? No sé si hay una mirada. Porque obviamente tiene toda la lógica y lamentablemente es así. Bueno, el factor que se ha señalado es que se toma en virtud al dato relacionado al tema homicidio. Nosotros como comuna de Conchalí no hemos tenido un aumento en el homicidio y espero no tenerlo tampoco. Pero sí ha habido un aumento obviamente en el factor de lo que es el robo con sorpresa o el robo principalmente también con violencia. Sí ha habido un aumento considerable. En el caso de la comuna de Conchalí nosotros también tenemos el metro. Entonces, como les comentaba, al lado temprano se va acercando obviamente a estos sectores que tienen más población flotante y que terminan corriendo o también en esta persecución en avenidas como en el caso de Conchalí la avenida Independencia que termina uniendo finalmente casi cuatro comunas del sector norte. Claro. En esta reunión con el subsecretario Monsalve, usted y otros alcaldes, ¿cuál es la percepción con la que se quedaron, alcalde de la DEA? Nos quedamos con la percepción que hoy día el plan aún no está implementado en todas las comunas como lo señalaba el plan inicialmente, en las 22 comunas en el caso de la región metropolitana. Está en este proceso y además de eso tiene varios factores, no solo el tema de presencia de más carabineros, sino que también el tema de cómo los procesos a través de los fiscales se van viendo para poder hacerlo mucho más simplificado y más rápido. Hoy no está implementado al 100%, está obviamente avanzando este plan en cada una de las comunas y lo que nos pide puntualmente el subsecretario es que esperemos un poco y veamos cómo es la evaluación de las comunas que lo están aplicando. Ellos no tienen hoy día un levantamiento al 100% si en el caso a lo mejor ya de lo que es el norte de Chile han tenido obviamente sí buenos resultados. En el caso de la región metropolitana han partido obviamente con Santiago y están avanzando de a poco, pero no han hecho todavía el sondeo de cómo está implementándose porque el plan todavía no ha abarcado la cobertura del 100%. Una vez que abarque la cobertura del 100% y el compromiso del subsecretario es evaluar puntualmente este avance, puede ser que a lo mejor tengan buenos datos y eso también permita sacar algunas comunas del plan e incluir a otras. Estamos con la esperanza puntualmente los alcaldes que hoy ya estuvimos presentes de justamente en esa evaluación ser incluidos. Ahora, está el riesgo y dentro de lo que usted decía y también se comentaba durante la mañana que esa evaluación también se dé en base a los efectos negativos que se den para otras comunas que no estén dentro del playa calle sin violencia. Y obviamente uno como ciudadanía diría, bueno, pero hay que evitar justamente llegar a eso, no hacer evidencia de lo que podría ser un movimiento del delito y que por ejemplo en una comuna que no esté en el calle sin violencia, aumente la tasa de homicidios, ¿no? Dentro de lo que me imagino conversaron con el subsecretario. No, y sin duda el factor del homicidio creo que también es un factor o también a lo mejor un criterio muy alto. Hay que entender que cuando una persona está con un arma, lo que tenemos que evitar es finalmente que llegue el homicidio. Y en el caso justamente del uso de armamento o bien obviamente de cada vez que vaya a producirse un acto vandálico, ojalá que no se use arma para no llegar obviamente a tener un homicidio. También era parte de la conversación de hoy día que el factor justamente del homicidio sea un factor más de otros factores que también se pueden incluir obviamente. ¿Qué otros factores debería incluirse, alcalde? Primero obviamente el tema de cualquier persona que haya asaltada con una violencia extrema, una persona que es obviamente ingresada, ingresan a su propiedad, es delincuente, con una violencia con armamento, aunque no esté de alguna manera generando el tema del uso del arma, ya es un impacto sumamente negativo para esas familias. Y el impacto que va a generar psicológicamente no es menor. Eso es lo que estamos pidiendo también que se vaya modificando un poco este plan en virtud de que esos factores también sean importantes, porque lo que yo busco, como voy a señalar, como usted lo señalaba, ojalá que no tengamos personas fallecidas, pero lo que queremos nosotros hoy día es dar una sensación de seguridad a nuestra comunidad, porque lamentablemente la delincuencia hoy día subió su nivel. Antiguamente a lo mejor claramente una persona era asaltada con un arma blanca en la vía pública. Hoy día el delincuente ingresa a las casas e ingresa puntualmente con un nivel de violencia, golpeando puntualmente a su habitante, y eso está pasando hoy en la región metropolitana todos los días. Ese nivel puntualmente que hoy día el delincuente está ocupando a nivel de violencia ya pasó a otro nivel. Lo que queremos de alguna manera es que este plan y la presencia de creñeros, que también nosotros contribuyendo con seguridad pública en esta, obviamente, disuasión, permita disminuir, obviamente, esa sensación de inseguridad por parte de nuestros vecinos, y que el delincuente también diga, yo no voy a delincir en estas comunas que están en el plan, porque sin duda, obviamente, el castigo va a ser mayor. O bien, obviamente, el proceso judicial va a ser mucho más rápido. Ahora, uno entiende, desde lo que ha sido también la explicación lógica del Ejecutivo, que lo ideal es que todas las comunas del país estuvieran dentro de calles sin violencia. Ahora, los recursos, el fortalecimiento, no solamente las policías, también un ministerio público, distintas autoridades, y por sobre todo de ir reocupando lugares donde el Estado no está presente, es bien difícil abarcarlo en todas las comunas, digamos. ¿Cómo lo toma usted? Porque también parece de toda lógica, y lamentablemente se necesitan factores que de alguna manera logren ir jerarquizando quienes con más urgencia tendrían que estar con este reforzamiento, ¿no? Sí, la verdad es que cuando hablamos de reforzamiento, hoy día, ¿qué nos pasa a las comunas en general? Hoy, a nivel nacional, hay una baja de un 40% de carabineros, de dotación de carabineros en todo Chile. En el caso de la comuna de Conchalite, una baja de un 70%. Somos una de las comunas que tiene menos carabineros en todo Chile. Y un poco también lo que le señalábamos justamente al subsecretario, es cada vez que existen estos planes, que obviamente lo agradecemos, y esperamos que tenga excelentes resultados, no nos quiten dotación. Pero no obstante, cuando una comuna ya tiene una baja de un 70%. Cuando se resignan a aquellos que están dentro del plan, digamos. Primero. Y segundo, obviamente, que también para poder abarcar este plan con las comunas que ya están asignadas, también se requiere, obviamente, carabineros. Cuando las comunas ya tenemos una baja de un 40%, y en el caso de Conchalite, un 70%, y nos sacan carabineros justamente para estos servicios especiales, finalmente terminamos con cuántos carabineros finalmente en la comuna. En mi caso particular, yo tengo solo un vehículo de carabineros con dos carabineros, con dos funcionarios. Si ese vehículo termina en un procedimiento automovilístico, queda la comuna totalmente desprovista. Entonces, también un poco el llamado era en que, sin duda, entendemos que las comunas queremos ingresar, pero no solo queremos ingresar, no para que nos den mayor dotación, por último, para que no nos quite la dotación que hoy día ya es escasa y a la poca dotación que tenemos. Entonces, es un poco ese llamado a atención un poco al gobierno. Recuerda que nosotros también somos parte del Poder Ejecutivo y que, sin duda, obviamente, tenemos que aplicar las políticas públicas y también, obviamente, la presencia de la seguridad. Pero, no obstante, ya tenemos una escasez de carabineros y en Norte en estos planes, lamentablemente, con la poca escasez de carabineros que tenemos, también nos quitan esta dotación y, finalmente, quedamos demasiado desprovistos. Administrar escasez es muy difícil. Sí, sí, por supuesto. Y cuando llega a esos niveles que usted dice, esto desde lo que es la policía, la prevención, pero ya desde el proceso, lo que es Ministerio Público, otro organismo ya, y autoridades, digamos, instituciones que confluyen allá, ¿cómo lo ve usted dentro de lo que ha sido la experiencia, González? Mira, nosotros hemos tenido, por suerte, un trabajo bien mancomunado con todos los actores. Hacemos los consejos de seguridad pública en el territorio y eso ha permitido estar siempre muy a la mano con los fiscales y con las policías, PDI y carabineros en lo que son las acciones. ¿Qué hemos hecho, finalmente, cuando hablamos de administrar la escasez? Ser mucho más eficientes con el recurso. En donde hoy, nuestra comuna de Conchalí tiene una comisaría y una subcomisaría. ¿Qué hemos tenido que hacer, finalmente, es limitar la tensión de la subcomisaría, o sea, casi cerrarla, y con esa poquita dotación de carabineros, poder subir esos carabineros en un furgón y tener más presencia en las calles. Y, en el caso, obviamente, la Fiscalía un poco apelar a que el plan, puntualmente, calle segura, independiente del tema de colocar más dotación de carabineros, sí abarca un poco más al tema de la región, en el sentido de que la instrucción a los fiscales es que, independiente de que no solo los que estén dentro del plan, sino que también los que no estén dentro del plan, el fiscal sea un poquito más, obviamente, rápido en poder responder. No obstante, son parte de los procesos que hoy están cambiando, nos comentaba el subsecretario que también hay nuevas leyes que están hoy día proponiéndose para poder, obviamente, buscar nuevas atribuciones y poder un poco simplificar todos los procesos que hoy día los fiscales, y que, lamentablemente, esta puerta giratoria está permitiendo al delincuente, obviamente, tener un escenario más favorable, y que tenemos que meter, obviamente, más presión por esa manito para que el delincuente vaya, de alguna manera, quitándole herramientas y el escenario favorable que hoy día, lamentablemente, tiene, no solo por la escasez del carabinero y por el control, sino que, lamentablemente, también por todo el proceso engorroso que muchas veces tiene que ser el tema del proceso judicial. Por último, alcalde René de la Vega, y agradeciendo estos minutos y esta conversación, a la espera de la evaluación de aquí para adelante, ¿usted piensa también en cuánto tiempo se podría eventualmente incluir a Conchalí u otras comunas que estuvieron durante la mañana conversando? Digo, porque los tiempos también son importantes, y cuando no hay un plazo, evidentemente, se genera cierta incertidumbre con respecto a todo lo que me ha comentado. Guau, yo creo que el plazo va a implicar varias semanas. No tuvimos una respuesta definitiva, el subsecretario se comprometió a hablar con la ministra, pero entiendo también la escasez de funcionarios que hay, entiendo que el proceso todavía no hay una evaluación de un 100%, porque no se puede implementar al 100% en todas las comunas que ya están asignadas, y entiendo que puntualmente esta evaluación fácilmente la vamos a tener, a lo mejor ya en un par de semanas, si es que no son mínimo unos dos, tres meses. Alcalde René de la Vega, muchas gracias nuevamente por conversar con nosotros, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Toleo, gracias, buenas tardes.